Comenzamos hoy el solemne anuncio de la Navidad. Siete días antes del 24 de diciembre que la Iglesia, con las llamadas antífonas O, estas aclamaciones nos anuncian a Jesús el Mesías. Estas antífonas que encierran un secreto, comienzan siempre con la aclamación O, seguida de un título mesiánico tomado del Antiguo Testamento, pero entendido con la plenitud del Nuevo Testamento. Es una aclamación a Jesús el Mesías, reconociendo todo lo que representa para nosotros. Y terminan siempre con una súplica, ven, no tardes más. Leídas en sentido inverso, en latín, las iniciales latinas de la primera palabra después de la O, dan el acróstico Ero-Cras, que significa vendré mañana. Así representa la respuesta de Cristo a la súplica de la Iglesia que pide su presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios misericordioso, que los sagrados misterios de la Navidad de tu Hijo único nos otorguen los auxilios necesarios a la vida presente y nos alcancen los premios de la bienaventuranza eterna. Vamos a pedir hoy, con la primera de las antífonas, de este gran y solemne anuncio de la Navidad, para que nazca Jesús entre nosotros, la sabiduría de Dios que ilumina nuestro camino. Amén. 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 Ven, Señor Jesús, Jesús, luz del mundo. Ven, Señor Jesús. Jesús, sol de justicia, ven, Señor Jesús. Jesús, lucero brillante de la mañana, ven, Señor Jesús. Con el ángel Gabriel te saludamos, Virgen Santa. Alégrate, ya que por nosotros engendraste al Hijo de Dios. Con los ángeles y los santos te aclamamos, Virgen Madre nuestra. Dios te salve, gloria de nuestro pueblo que engendraste al Emanuel. Vayamos al pesebre. Y a dos por la luz, en medio de la noche, allí nació Jesús. Llegó la Navidad, los cielos se han abierto, los ángeles entonan el canto de la paz. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén.